Hola Aries, feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 4 de noviembre de 2019 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo los accesos directos donde siempre, al final del vídeo, abajo en la caja de descripción de este vídeo y todo lo demás. La luna está creciente, precisamente hoy lunes se pone en fase creciente. Este lunes finaliza una larga espera para ti, tanto amorosa como económica. Tu buen corazón se pondrá a prueba y vas a perdonar algo que te haya estado causando problemas o ansiedades. Bajo el impacto astrológico de hoy, sientes que estarás actuando de una forma más desenfadada y fresca en tus relaciones sentimentales. No te arrepentirás de tu conducta, pero si das rienda suelta a tus emociones, podrías tener algún que otro problema. Antes de actuar de forma drástica o decir algo poco conveniente surgido al calor de una discusión amorosa, cuenta hasta 10, respira hondo y no te arrepentirás. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu organismo estará reaccionando de forma favorable a los medicamentos y terapias. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es analizar tu estilo de vida y hacer algunos ajustes y modificaciones que sean necesarias para sacar adelante tus planes de salud. Para el trabajo, estás muy perceptivo-perceptiva y te darás cuenta enseguida de lo que te conviene hacer, decir o incluso emprender en tu trabajo frente a una situación inesperada que pondrá a prueba tanto tu capacidad y talento como tu experiencia y agilidad mental. Para la economía, buenas noticias para ti, Aries. Este lunes estás iniciando un ciclo excelente que atraerá hacia ti el amor y el dinero que pensaste que no ibas a recuperar. Además, lo tienes muy unido, amor y economía. Las circunstancias que ahora te estén rodeando favorecen muchísimo la entrada adicional de ingresos que pensaste que no ibas a recibir. En cuanto al tema del amor, hoy además está realizándose varias posiciones entre Venus para el amor, Júpiter para el dinero, Mercurio para la comunicación aunque está retro y todo esto genera mucha energía. La separación que pudo haber sucedido o un problema de comunicación entre tú y tu pareja quedarán en el olvido. E insisto, si estás trabajando y ganando economía con tu pareja, hoy es un día interesante para poneros a hablar de vuestro negocio. No te precipites, deja que todo pase y pronto habrá un ciclo de uniones felices y reconocimiento mutuo. Este día se siente muy fuerte y además será revitalizador si hubo discusiones últimamente. Si estás soltero o soltera, estos días te colocarán en el umbral de un periodo excitante en el que el amor abundará y desde hoy tu sociabilidad crece. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el conocimiento interior que ahora tienes basado en tu experiencia pasada y que te ayuda en el amor. En negativo, cuidado con actuar de situaciones pasadas negativas que ya superaste en su momento, no las traigas al presente. También evita dejarte llevar por impulsos excesivamente emocionales, sobre todo en lo que te digo de la economía y del amor. En el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que la verdad es que se te da bastante bien, haces todo perfectamente bien y sin ningún tipo de complicación. La verdad es que estudias, vamos, al máximo, todo perfecto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Escorpio, hoy con Escorpio tienes un día muy dulce, equilibrado y con armonía. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo hay paz, calma y seguridad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día paciente, equilibrado y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Aries. Gracias. Gracias.